La verdad es una locura Es clave ansiedad y otra fisura Camino sin saber en la inmensidad Tratando de encontrar una señal Para caer, para llegar, para mover, para bajar acá Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo, 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 al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, 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 al cielo, al cielo, al cielo Al cielo, al cielo, al cielo, al cielo Al cielo, al cielo, al cielo ¡Sola! Y al final, la canción se estribuió, se estribuió, se estribuió, se estribuió, se estribuió.